Cris, urgente, en vivo, nos vamos nuevamente a Corrientes con la cobertura de Cristian. Facundo, bueno, la información que surgió recién obviamente abre nuevos interrogantes, pero hay que tener en cuenta algo, Facundo, y es muy importante y relevante. La camioneta de Pérez Caillava estuvo varios días, ¿en dónde? En la comisaría de 9 de julio. Prácticamente sin ningún tipo de custodia. Partamos de la base también de la hipótesis del accidente que fue manejada por Laudelina a partir de que la vinieron a buscar con su hija Macarena aquí a 9 de julio, hace 10 días atrás, para llevarlas a Corrientes Capital a prestar esa declaración como denunciante, refiriendo que fue amenazada por Pérez y que vio cómo cargaban el cuerpo de Lola en la camioneta después de haberla atropellado en el ingreso a la casa de Catalina, cuando el menor decidió regresar solo. Dio positivo el ADN masculino, en primera instancia, va a recotejarlo con las pruebas que tomaron a los padres de Lola. Tiene contentidad que los hermanos también le van a tomar muestras de sangre. Y habrá que determinar si esa sangre ya humana en la camioneta Ford Ranger Blanca pertenece o no a Lola. Lo cierto es lo siguiente, detrás nuestro está el hotel más importante que tiene 9 de julio y observen que hay unos paneles, hay una cantidad importante de paneles. ¿Por qué están esos paneles colocados? ¿Por qué está todo como tapeado? ¿Y por qué han reforzado la presencia de la Prefectura Naval Argentina acá? Hay más efectivos, delante y detrás. Acá adentro están dos testigos claves de la investigación. Acá adentro está Macarena, que ayer dijo, mi madre mintió, esto no fue un accidente. Intentaron sobornarla, ofrecer una casa, un auto y una moto. Es muy grave ese testimonio que dice. Me llamaron de madrugada a las 5 de la mañana para decirme que mi madre iba a parecer suicidada si yo no abonaba también la hipótesis del accidente. Acá está, con refuerzo de la Prefectura, no está sola. Acá adentro está Camila también, la mujer que declaró ante la jueza Poser Penso durante varias horas, Facundo, afirmando que la vio a la Audelina celular en mano comunicándose, aportando datos de LOAN. Están las dos juntas acá. Acá están los chicos de Camila. Acá están los chicos de la Audelina con asistencia en estos momentos. Acá está el equipo de abogados de la Fundación Lucio Dupuy que investiga el delito de trata. Acá está por llegar el doctor Burlando también, que se suma hoy una vez más, desembarca en corrientes y se va a reunir con este equipo. Ahora Cris. Custodia reforzada. Acá está una línea de investigación. Dentro de este hotel hay una línea de investigación y colocaron estos paneles justamente porque están los menores de edad adentro. Claro. Están los menores de edad. Por eso han colocado estos paneles, con obvia razón, con obvia razón, pero acá están, ¿eh? Las dos testigos que de alguna manera se atrevieron a hablar y dar a entender que hubo un encubrimiento, están aquí, juntas, con todo este equipo, con psicólogos y los chicos a resguardo, también con atención. Por otro lado surge esta información. ¿Dónde? Acá. Vamos a acercarnos. A la comisaría de 9 de julio. Comisaría que fue intervenida. En donde esta camioneta fue Rachel Blanca que dio positivo el ADN masculino, que pudo ser plantado también, ¿por qué no? Estuvo acá adentro, en ese lugar, sin ningún tipo de custodia de fuerzas federales, con perillas que se hicieron muchos días después, con la posibilidad de hacer lo que se te antoje con esa camioneta. Plantar ADN de quien vos quieras y como quieras en los lugares que se te antojen. ¿Por qué? Porque estuvo ahí adentro esa camioneta a merced del comisario Maciel, desde el día uno, desde el día uno, ahí adentro. También estuvo el Ford Carrojo. Sí. No tuvo ningún tipo de custodia. Llegaron tarde las fuerzas federales. Para la investigación seria se llegó tarde. Detrás de ese muro estuvieron a merced de quien quiera, ya sea, con buenas o malas intenciones, ahí estuvieron esos vehículos. Las perillas sobre la camioneta se hicieron muy, pero muy tarde. Si quisieron plantar prueba, lo podían hacer. Si quisieron colocar cabello de la mano, lo podían hacer. Pero claro, yo te digo, Cris. Con el cuerpo ya sin vida, lo pudieron hacer, lo pudieron hacer. Lo cierto es que vos tenés una madre y una hija, donde una madre dice una cosa y una hija dice otra, completamente distinta. Y están ahora con custodia. Es muy complejo esto, es muy macabro y tiene un montón de aristas. Evidentemente, lo que nos queda en claro es que hay intención de alguien, o de varios, o vaya a saber de quién, intentar desviar la investigación. Dejemos de lado las hipótesis, como están diciendo ustedes. Trata de personas, abuso sexual, accidente, rito satánico. Lo que queda en claro, 25 días, es que en base a las declaraciones testimoniales y las denuncias que se han presentado, hay detrás de esas declaraciones intereses. Intereses para llevar la investigación, para un lado o para el otro. Burlando está llegando hoy a reunirse acá con este equipo de abogados, porque manejan la misma hipótesis, que es la lógica de trata, con los testigos acá en este hotel, con refuerzo de seguridad. Mañana van a volver a hacer un rastrillaje, pero ya privado, con perros que va a traer también el doctor Burlando aquí, en la zona lindera de la Casa de Catalina. Ahora, Cristian, ¿qué pasó con un balazo en el hotel? Y en miércoles viajar a Paraguay. Mirá, yo estamos acá, el hotel es acá enfrente. A mí me lo desmiente lo del balazo. Me desmiente lo del balazo. Lo que sí está claro, lo que sí está claro yo, hablando... Vamos al hotel, porque les quiero mostrarles la puerta del hotel y el lugar donde están ahora todos los actores principales, acá en 9 de julio. Repetimos, con refuerzo de la prefectura, Camila y Macarena. Para que sepamos, Camila, testigo clave, prima política de LOAN, Macarena, anoche nos sorprendió con su declaración, primero ante la jueza y después fue a ver al fiscal para decirle, doctor de Guzmán, necesitamos refuerzo de seguridad. Necesitamos más prefectos aquí en este hotel, porque corre riesgo nuestra vida. Así lo han manifestado, directamente ante el fiscal Mariano de Guzmán, que decidió reforzar la seguridad. Y han colocado estos paneles por la presencia de los menores de edad. Este es el contexto, esta es la realidad. Esto es lo que está pasando en 9 de julio, además de la prueba científica que oporta la unidad de búsqueda de evidencia a la policía federal argentina. Ese dato que ustedes acaban de dar surge de Parque Patricios, del lugar donde está esta unidad, que determina que la camioneta de Ford Ranger Blanca, del lado de afuera de la camioneta, de guardabarro, hay una mancha de sangre masculina. De ser así, el cuerpo de Loan, porque hablamos ya de que estaría sin vida, porque la hipótesis del accidente es sin vida, es lo que manifiesta la Udelina, que el cuerpo de Loan ya sin vida lo carga Pérez en la caja de la camioneta, que tenía cúpula, o sea, el cuerpo no se ve porque tiene cúpula esa camioneta, que de ahí adentro lo llevó con destino incierto. ¿A dónde pudo haberlo llevado? Pudo haber dejado el cuerpo en las inmediaciones de la casa de Catalina, pudo haber dejado el cuerpo en Yataiti Calle, pudo haber dejado el cuerpo en Mantilla, pudo haber dejado el cuerpo en el cementerio 9 de Julio, pudo haber dejado el cuerpo en el cementerio de San Roque, o pudo haber dejado el cuerpo en el cementerio de Yataiti Calle. Todos esos lugares fueron rastrillados, con drones, con perros, durante varios días, con la ministra de Seguridad presente aquí y demás, dio negativo. Ahora, Cristian, hay un video, hay un video, Cris, que hace referencia a esa presunta amenaza que habrían recibido los abogados. A vos te lo desmienten, poneme el video y a ver qué es lo que te están diciendo a vos, a propósito, aparentemente, de un balazo que habrían recibido. El balazo se ve claramente. El tema es saber si eso es de ahora, o estaba allí, o es un piedrazo. Todo parece indicar que es un balazo, ¿no? O puede ser un piedrazo. Está con nosotros Ezequiel Vázquez. Ezequiel, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Lo ves más por el lado de un piedrazo? Sí, lo veo más por el lado de un piedrazo porque cuando es un disparo de arma de fuego se forman lo que son las rayales y las concéntricas. Y ahí solamente tenemos pequeñas concéntricas producto de la energía de esa piedra. Si fuera un disparo de arma de fuego... A ver, analicemos la imagen directamente. Páramela, le pido al Dire. Ahí está, páramela ahí, páramela. Eso, espectacular. Dire, gracias. Bien que está como concentrado, ¿no? Pero tiene un agujero, Ezequiel. Exacto, sí, sí, tiene un orificio. Un piedrazo también puede ser un orificio. Ahora, si fuera un disparo de arma de fuego, van a tener como líneas que se llaman radiales y conos que es concéntrico que nos va a decir efectivamente que es un disparo de arma de fuego. Si vos fueras perito de esto, decís, eso es una piedra. Exacto, es un piedrazo o un proyectil de alta velocidad que no es un disparo de arma de fuego. Claro. Cristian, ¿a vos qué te dicen? ¿Te lo desmienten? Sí, en principio me lo desmienten. A ver, ¿ustedes se refieren a este orificio? A ver si pareciera, ¿no? O sea, acá hay un orificio. Sí, eso. No sé si nos referimos a esto. Es eso, Cristian. Acá está. Acá está. Acá está. Acá nos acercamos, miren. A ver, hasta donde el cámara le pueda entrar. ¿Se refieren a esto? Es lo mismo, es lo mismo. Ahí está, ahí lo tienen en la imagen. Es lo mismo, ¿eh? Ahí tienen en la imagen. Vos decís que esto... Este es el orificio que hace referencia. A vos te desmienten que sea un balazo. Yo no veo... Sí, por la morfología que posee la caráctería. Yo no veo que hayan hecho pericias. No veo que hayan hecho pericias sobre esto. Está la imagen solamente, es en lo que sería... Esto da el comedor principal de este hotel, que repetimos, el más importante que tiene el 9 de julio. Y taparon por los chicos, no por la amenaza. Este panel, en el comedor, claro, detrás de este panel están, repetimos, testigos claves de la investigación. Están Macarena, están Camila, está el equipo de abogados de la Fundación Lucio Dupuy. Trajeron inclusive especialistas de los Estados Unidos en materia de trata de personas. Están aquí también presentes. Están los chicos. Esta imagen es la que ustedes refieren. Claro, claro. Esta imagen es la que ustedes refieren, pero haría falta algún perito para determinar... No, 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 pero Chris, está Ezequiel Vázquez con nosotros, que es criminalista, y que está diciendo que eso no es de arma de fuego. Repetilo, Ezequiel. No, claramente, por la morfología que posee, ese orificio que nosotros que vemos ahí, no cumple con las características de un disparo de arma de fuego. Pero puede ser. O un piedrazo, por ejemplo, ¿vieron el aire comprimido? Cuando tiene esos balines, bueno, podría ser algo de eso. Pero no es un disparo de arma de fuego por la morfología. No posee tantas concéntricas, sino tiene las radiales, que son netamente características de un disparo de arma de fuego. Además, si es un disparo de arma de fuego, tiene que tener características dentro de la vivienda, dentro del lugar donde vos te encontrás ahí, para decir, bueno, impactó en algún lugar, ¿no?, de todo ese espacio físico. Ya te doy, Christian, ya te doy. Voy a empezar a preparar el informe burlando. Yo me quedé sorprendido cuando leí esto. Pero lo quiero dar en exclusiva porque todavía no se ha mostrado esto. Este es el informe burlando. Lo voy a dar en minutos. Ya vuelvo con Christian. Esto es lo que burlando cree y pide con algunas fotos que me llamaron la atención. ¿Sí? Me llamaron la atención. Cuando podamos pongamos exclusivo el informe burlando. Esto. Porque hay un momento determinado donde llega a un punto que está pidiendo, burlando, que se hagan pericias en un lugar muy particular. Que es la iglesia de Nueve de Julio. ¿Quién? Llegaron los descuentazos de Mercado Libre. Solo por estos días hasta 30% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en miles de productos. Que aparecen en el informe burlando. Estaban con una camioneta. Andaban dando vueltas por Nueve de Julio. Ya me meto acá. Ya me meto acá. Ya vuelvo en minutitos con esto. Hoy en la previa del programa cuando lo leía me llamó la atención. Me preocupó saber que burlando tiene muchas cosas que no teníamos en cuenta. El informe burlando en minutos. Christian, vuelvo con vos. Por favor, dale. Sí, puntual. Con respecto a ese informe, estuvimos ayer en la parroquia de Nueve de Julio. Pruebas de luminol está pidiendo y también en la comisaría. Burlando pide pruebas de luminol. En esa parroquia y en la comisaría. El párroco estuvo oficiando misa el sábado por la noche. El párroco de nombre Cristian González. No vive acá en Nueve de Julio. Vive en Mantilla, donde impactó la antena de María Verónica Callaba aquel día también. Esas casualidades que existen. Pero lo cierto es que hay intención de querer avanzar sobre la iglesia también de Nueve de Julio en materia de investigación. Recordemos que Maciel, el comisario... Vamos a la comisaría de nuevo. Walter Maciel estuvo viviendo varios meses en la parroquia, en la casa parroquial, que linda, con la iglesia en sí, porque tenía solo un colchón para dormir acá y por eso el párroco le ofreció ese espacio para poder vivir ahí. Dice que no intimaron, o sea, en el sentido de que no tuvieron una relación de conocerse en profundidad porque no vive acá el párroco, sino que viene dos veces por semana el párroco. Los miércoles y los sábados. Cristian, hay un punto, ya que te metés ahí, me meto en el informe burlando. Hay un punto, que es el punto número 9, del pedido que hace Burlando propone nuevas medidas. Sí, de Luminol. Fernando Burlando. Bueno, dice que se determine la titularidad de una camioneta. Aparece una nueva camioneta, Toyota Hilux, blanca, como así de la persona que la utilizó. Atención con esto, para retirar objetos y bolsos de las dependencias de la iglesia de 9 de julio, lugar que fuera utilizado para su alojamiento por el comisario Mancilla. Tal como se puede apreciar en la fotografía que se difunden acá. Ahora, ¿quiénes son estas personas? Una vez determinada la identidad de su conductor, se lo convoque a prestar declaración testimonial para determinar el destino de esos elementos para proceder a su secuestro. Más de la camioneta Hilux. ¿Quiénes son estos hombres? Entonces, prueba número 10, solicitada por Burlando. El dominio de la camioneta es, acá arriba, GTG 445. Es la que estaba mal anotado en la libreta del comisario. Que se determine la titularidad de la camioneta, GTG 445, que fuera vista por diversas personas en el lugar de los hechos y que no corresponde con personas de la zona. ¿Quiénes son estos? ¿Puede haber nuevas detenciones? Sobre esa camioneta... Sí, Cristian. Sobre esa camioneta, a ver, no sé... A ver, lo que pudimos averiguar es que nos lleva al conurbano bonaerense esa camioneta. Gris. Que también consta en el expediente. Pero perdón, Cristian. En la primera etapa inicial. Esa camioneta... O sea, esta camioneta que aparece acá sería de la zona de Escobar. Exactamente, muy bien. Perfecto. Y estaría en nombre de una mujer. El tema es saber quiénes son, qué hacían en la zona. Porque todo eso, sí, todo eso, puede abrir a la idea de que alguien fue a buscar algo a Corrientes. Claro. ¿Habrán ido a buscar a un chiquito? Es una pregunta, ¿eh? Y se lo llevaron. Y aparte está la ruta de Logan, ya prácticamente diseñada por el doctor Burlando, porque en ese mismo informe suma un camino rural, un tejido cortado, avanzando sobre el campo de Paniagua y saliendo a dónde? A la Ruta Nacional 12. Es decir, si uno arma el mapa, estaría diseñado también la manera de secuestro del menor y por dónde pudieron haberse lo llevado. De hecho, Burlando quería hacer ese recorrido a caballo y lo hizo en camioneta 4x4 porque hay posibilidad de vos poder llegar hasta el Naranjal en vehículo de doble tracción y tenés, por cómo se presenta el terreno, posibilidad de en un vehículo de doble tracción salir para los cuatro puntos cardinales. Lo que se considera es que salieron para la Ruta Nacional 12, que es la que va hacia el norte del país. Perdón, sería importante... Y en ese pedido también... A ver, Plak, que viste que se suma a Valeria Carrera, la doctora. ¿Cómo te va, Valeria? ¿Cómo andás? Bien, bien, gracias por la invitación. Vos sabés que esto, el hecho de estar los medios, hace que la causa avance y que se mantenga este interés que clama la gente. Pero además, puede también dar un servicio, porque esta patente que vos recién mostrabas, que la podemos volver a poner, es importante que la titular o los titulares se presenten inmediatamente, porque si no, si la justicia llega después, va a ser peor. ¿Para qué? Se presenten para comentar. A qué fueron, si prestaron la camioneta, si esa patente fue sustraída de su vehículo, porque a veces se cruzan chapas identificatorias con otro vehículo. Y sobre todo, ¿qué hacían llevándose computadoras, cajas, papeles, del lugar donde está probado que vivió Maciel en una época, este que es, vamos a decirlo, la sacristía? O sea, ¿podría catalogarse esto como una obstrucción de justicia? Les pregunto, Cristian y doctora Carreras, si ahora con toda esta nueva información que sale de las pericias, tanto del ADN, como de los rastrillajes, como de los teléfonos, ¿hay elementos para que los siete detenidos queden todos detenidos? ¿O se espera que en algún momento la justicia empiece a determinar ya que hay algunos para los cuales no tienen pruebas para que sigan ahí? Lo pregunto porque entiendo que ya deben estar un poco más enfocados, hay secreto de sumario, ya hay pistas más concretas. Yo te cuento que profesionalmente no sería serio contestar sin tener el expediente y habiendo y estando mediando el secreto de sumario. Sin embargo, si voy a dar credibilidad a todo lo que ha trascendido, yo creo que por lo menos hay semiplena prueba con los que se tiene detenidos. Quizás por distinto nivel de autoría. Los siete. Los siete. Con distinto nivel de autoría. Te sacaría al matrimonio Miliapi y Benítez, creo que se llama, porque no hay ningún tipo de elemento que los vincule, salvo haber descuidado al menor, que fue la primera imputación. Son los únicos dos que declararon. Y tiene un abogado que merece el mayor de los respetos. Yo reordeno la mañana, Cristian. La reordeno con este... Para mí, la mañana tiene dos títulos fuertes. Se confirmó que hay ADN de un masculino en la camioneta de Callaba Pérez. Si es Loan, no es Loan, es un pasito más desde el punto de vista del laboratorio genético. Yo acá quiero trabajar un poquitito con Ezequiel y con Valeria. Valeria, lo hablábamos en la previa. La importancia de las pruebas directas en los juicios. Sí, aparte que esta va a ser indiscutible, salvo por el lado de La Plantaron. Y ahí es donde yo acá al colega le comento, si se puede hacer, según el impacto, la morfología, la forma que tiene esa mancha levantada, que primero se saca una foto, aclaremos, para decir cómo fue el impacto y no que fue pegada con... agregada, ¿no es cierto? Eso es importante también. Exactamente, con respecto al impacto, también hay que decir que quienes quieren abonar la hipótesis del accidente, tenían conocimiento del lugar donde estaba Loan. Partamos de esa base, si no, no abonan esta hipótesis. Es decir, para la Adelina, Pérez Callaba, se llevan a Loan. Esto es lo que ella manifiesta y abona la hipótesis del accidente. Como el que trajo el botín. Quien trajo el botín sabía dónde estaba Loan. Puede traer botín, puede traer sangre, puede traer pelo, puede traer ropa. Se lo llevaron con vida o sin vida. A ver, la Adelina dice que se lo llevaron sin vida en la caja de la camioneta. Dice desvanecido, perdón, dice desvanecido. Te retrotraigo a esa palabra desvanecido, ¿sabes por qué? Porque a mí me llamó la atención porque no es un término que manejara la Adelina. La he visto en muchos reportajes y su perfil de costumbres, de dialéctica, de lenguaje, no incluía desvanecido. Por eso me llamó la atención. Desvanecido no es muerto. Y ahí es muy importante la diferencia. No, está muy bien. A ver, Gris. Está muy bien y está bien aclararlo. Es un dato nuevo el que está aportando la doctora. Porque claro, estamos con secreto de sumario. La palabra desvanecido me parece que da a entender que Loan estaba con vida todavía entonces en la caja de esa camioneta según la declaración de la Adelina. Ahora, del resto de los que participaron ahí, estaban en ese almuerzo, ninguno vio la situación del accidente. Y lo que llama la atención es que la propia hija, que también es protagonista de ese almuerzo, es la que está, Macarena, la que está sentada en la mesa, la primera a la izquierda, esa es Macarena, está al lado de Loan, ahí está Macarena, haya tomado la decisión de presentarse ante la jueza, una joven de 21 años, mayor de edad, pero de 21 años, para ayer presentarse un día domingo, acompañado por todo este equipo de abogados, que en principio ameritan respeto en el marco del que es la investigación, no hay ningún indicio de que tengan intención de desviarlas, sino que por el contrario, vinieron a apoyar y a sumarse en la investigación. Pero te aporto algo con respecto al testimonio de la hija de Marbelina. Mi madre mintió, mi madre mintió. Claro, pero vos sabés que está prohibido por ley, el artículo 242, perdón que me superponga, el artículo 242 prevé que ni el ascendente, ni descendientes, ni el cónyuge puede declarar contra su pariente en un delito, salvo que el perjudicado haya sido él mismo, ¿no es cierto? Así que ahí va a haber un conflicto. No, no, pero no es una denuncia, pero es una denuncia, no hay delito, no hay delito. El delito lo comete la madre. La madre declaró como denunciante. Claro, pero el delito lo comete la madre. No, pero la madre declaró como denunciante. En una falsa denuncia. Sí. La falsa denuncia que hace la Udelina no va a ser pasible de rebatir por esto, pero sí va a ser este testimonio en apoyo a lo que dice Camila. Ahí es donde sirve ese testimonio. Sí, nosotros, a ver, ahora son siete detenidos. Hay seis detenidos en primera instancia que están en penales de Salta, cinco de ellos y Ramírez en un penal del Chaco, que quedaron detenidos, la calificación primero es averiguación de delito, pero quedaron detenidos bajo la lógica de un delito federal, a partir de que cuando aceptó la competencia del fiscal Mariano de Guzmán, habló de organización delictiva orientado hacia la trata de personas. En el caso de la Udelina es distinto como séptima detenida en Ezeiza. ¿Por qué? Porque en su caso es ocultamiento y sustracción de un menor y adulteración de pruebas. En ese caso hablan de sustracción, no de trata. Claro, claro, claro. Sustracción no de trata. Ahora, Cristian... Entonces, hay diferencias en ese sentido. Seguro. Cris, quiero rearmar un poco el día. A ver, la noticia más sustancial del día es que hay un ADN que se encontró en la camioneta de Caillava, que dio primero positivo la prueba de luminol. Eso motivó a que saquen una parte, la lleven al laboratorio. Ya confirmaron que esas manchas hemáticas serían de sangre. Ya confirmaron que esa sangre sería de un masculino. Falta el cotejo de grupo y factor con Loan para poder después cruzar la muestra con la sangre de Loan. Porque los padres ya ofrecieron muestras para cotejo de ADN. Para mí es muy importante. Segundo título del día para mí es este informe, que es el informe Burlando. ¿Qué dice el informe Burlando? Lo voy a leer rápido. Muy bien. ¿Quiere formar un comité de búsqueda? Mirá, fijate. Número dos, formación de un comité de búsqueda. Propone medidas. Propone medidas. Propone medidas como querellante. Quiere colaborar con esta investigación. Quiere apartar a la policía de la provincia de Corrientes por completo. Sí. Ya está apartada igual. Por imposición del código procesal así debe ser. Quiere secuestrar el libro de guardia de la comisaría 9 de julio, insólito que hasta el día de hoy no se haya hecho. Quiere identificar y determinar el personal de toda la comisaría 9 de julio. O sea, va contra la policía. Esos 38 o 39 legajos deben ser. ¿Se acuerdan que ya fueron incautados? 38 más Maciel. Más Maciel que ya está detenido. Quiere rastrillar y secuestrar nuevos elementos. ¿Cuáles? Bueno, y ahí empieza. Que en la zona del Naranjal se volvió al sendero original y nos dirigimos hasta una tranquera que permite el acceso a un campo lindero en la dirección a la casa de Paniagua. Junto a la tranquera vehicular existe una tranquera de paso peatonal. Facu, eso es en orientación sur. ¿Por qué te lo indico? Porque burlando magistralmente lo que detecta es ¿por qué no estuvieron mirando todo el tiempo hacia la 123? Hacia el norte. Vayamos a donde Maciel dijo ya revisé, lo de Paniagua no es. Me referís a una ruta provincial versus una ruta nacional. Claro, y ahí es lo que recién te decía el cronista. Que se cruzan, ¿eh? Yendo hacia el sur, tenés la 12. Tenés la 12. Claro, claro. Ahora voy a hablar mucho de rutas. Tenés la rotonda de la ruta 12 y la ruta 123, la ruta nacional 12. Estuvimos en ese punto. O sea, en base al informe burlando, fuimos al lugar y tratamos de llegar hasta donde pudimos. La 12, la nacional 12 y la 123 se lo ponen en Google Maps. Van a ver que se cruzan la rotonda 9. Y vos con la 12 podés dirigirte a Yataiti Calle para el sur, que son 32 kilómetros, o podés dirigirte a Mantilla para el norte, que son 40 kilómetros. En ambas localidades impactó la antena de María Verónica Caillava. Victoria. De Caillava. Mirá, acá está la tranquera la que hacían referencia. Desde esta tranquera, con rumbo este, se puede divisar un sendero vehicular. Esa es la dirección que va a la ruta nacional 12. Ahora voy a hablar mucho de las rutas. Porque está con nosotros Gabriela Zaidón, que es escritora, que es colega, que es autora de Santos Ruteros. Ahí está el Santos Ruteros, que es fundamental para entender los contextos. Porque todo eso sucede con todo eso de contexto. Y si volvemos en algún momento a la pista religiosa, o de creencias populares, hay que volver ahí. Ya voy a volver con Gabriela. Acá está la tranquera. Esto es increíble. Esto cuando lo vi, esto es increíble. Porque habla, burlando, de que nadie secuestró una cama, una silla, un vaso plástico, un plato de losa, otros objetos. Y un poco más adelante, se pudo advertir un trozo de cinta de tela adhesiva, color blanca, con algunas máculas pardo-rojizas. Es increíble, Ezequiel, que no hayan capturado absolutamente todo. Eso porque no hubo una inspección ocular como corresponde en ese ámbito. Tendrían que haber encontrado estos elementos. Fíjate que fue un abogado quien encontró los elementos. La verdad que hasta da una vergüenza ajena lo que está sucediendo en este momento. Que no se hagan hecho bien las cosas de una buena inspección ocular, de una preservación, que tal vez no hubiera ahorrado un montón de tiempo en saber qué es lo que está pasando. Claro. Más, voy por más. Acá está esto. Fíjense. Esa es la cinta de tela. ¿Tiene mancha de sangre? ¿No tiene mancha de sangre? Y acá está el mapa que plantea Burlando, que es un recorrido, Cristian, que vos lo hiciste. Sí. ¿Correcto? Naranja, alta, pera, mantilla, la casa de la abuela. Todo eso tendría que haber estado no solo resguardado, sino custodiado. Facundo. Debían haber armado un perímetro. ¿Burlando? Sí. Mañana Burlando, con ese mapita que vos tenés ahí, que es importante, viene con peritos propios y con perros. Ya no los K9 de la Fuerza de Seguridad. Va a traer un equipo con perros propios y va a hacer todo ese recorrido de nuevo. Va a hacer todo ese recorrido de nuevo mañana el doctor Burlando. Ahí lo está viendo en pantalla, Cristian. Y el miércoles tiene previsto viajar a Paraguay, el doctor Burlando. Como primicia te doy. Bien. O sea, a ver, casa de la abuela Catalina. El pequeño fue desde la casa de su abuela hasta el naranjal con un grupo. Y ahí va marcando el paso a paso de Loan. El naranjal. Mientras el resto de los pequeños iban hacia el naranjal, alguien toma a Loan y se lo lleva hasta la tapera. Punto número tres. La tapera. En la tapera llega alguien en auto, dice el mapa, Cristian. Desde la ruta 12 y se lo lleva al nene por ese camino. Y finalmente, mantilla. Cuarto punto. No se sabe cuál es la dirección que toma el auto, pero se sabe que el teléfono de uno de los detenidos impacta en mantilla. Estos son los cuatro puntos centrales de la ruta del mapa Burlando. ¿Correcto, Cris? Exacto. Bueno, es increíble que se tenga que volver prácticamente a los lugares iniciales, Valeria. Sí, totalmente. ¿Por qué se vuelve a los lugares iniciales? Porque estuvo todo mal hecho. ¿Por qué eran torpes? No, no es porque eran torpes. Porque tenías a quien estaba encabezando esa investigación, no solamente apartado, sino detenido. No es un detalle menor. Yo creo que nos distrajo a todo el mundo, borró las pruebas que no quería que se vieran y pensó que esto iba a pasar. Pero no contaba con dos temas. Uno, los medios. Los medios fueron determinantes y lo siguen siendo. Y el otro, y voy a hacerme cargo de lo que digo. Lo que pasa, Valeria, yo lo vengo hablando acá con los chicos. Si soltamos un poco... Se olvidan. Se olvidan. Quedan a nada, ¿eh? Se olvidan. Lo archivan y creo que te van a decir que Loan se quiso fugar con una novia teniendo cinco años. Mirá lo que te digo. Digo, ustedes conocen... La otra esperanza es... Ustedes conocen bien cómo hacemos nuestro noticiero, que generalmente abordamos muchos temas políticos, económicos. Entramos, salimos, vamos. Ahora, si soltamos los medios, 10 días desaparece el tema. Está bueno aclararlo porque por ahí algunos dicen, bueno, pero están todo el día con eso. Pero si no ponías las cámaras ahí, realmente, si no ponías las cámaras ahí, no sé qué pasaba. Porque la justicia local estaba completamente sospechada, contaminada, tenés al comisario detenido. Un montón de cuestiones surgieron gracias a ustedes, todos los medios. Y la otra cuestión... Digo, para también destacar el buen uso, cuando uno hace buen periodismo, en estos casos los medios sirven. Y lo otro, la otra cuestión que a mí me da mucha esperanza es, no solo los medios, sino también que intervenga el estudio más importante de la Argentina, me hago cargo, burlando. Eso le da mucha esperanza incluso a la gente, en las movilizaciones. Todo el tiempo pide, pide y confía en eso. No es lo mismo cualquier letrado. Vuelvo sobre el informe burlando. Agoto el informe burlando y vuelvo con Cristian. Y en minutos volvemos a poner un pie en la pista de las creencias populares, religiosas. ¿Ustedes se acuerdan del lío que se armó? Cuando la abuela Catalina con nosotros nos habló del pomberito. Yo dije, a ver, ningún expediente se construye a base de creencias populares. Pero tampoco podemos obviar las costumbres y poner las cosas en contexto. Sigo, secuestro de prendas y pericias de ADN. Insiste, insiste con secuestrar ropa, de todos los que estaban en el almuerzo de la abuela Catalina. ¿Sabes por qué es eso? Porque generalmente el delincuente, en todos los casos, acá el colega lo puede ratificar, se deshacen de las prendas. Entonces, cuando la justicia te convoque, mire, usted en este punto tenía el buzo rosa. Perdona, vale. ¿Qué pasó? ¿Quién llega? No, está saliendo parte del equipo. Podemos conversar con ustedes. Todo tuyo, dale, dale. Para saber en qué distancia están. ¿Cómo está Camila? ¿Cómo está Macarena? Buenos días, ¿están todos bien? Soy de la asociación Conectando Vidas. Estamos tratando de sostener todo lo que es emocional de ellos. Y ellos están bien. Pero lo que les pedimos, por favor, es todo que respeten que tenemos menores. Claro. ¿Sí? Que las cámaras no ingresen al lugar. Sí, por favor. Porque ayer nos pusieron las cámaras de arriba, tenemos los chicos, no podemos andar cuidando eso. Eso les pedimos a ustedes. ¿Se pidieron refuerzo en materia de seguridad? También hay más efectivos de la prefectura en el lugar. Esto lo hicieron ayer por la noche ante el fiscal. Sí, esto se hizo ayer el pedido porque tenemos que cuidar y resguardar lo que es la integridad de todos. ¿Sí? Están trabajando con equipos de psicólogos también porque sabemos lo que costó a Camila presentarse y Macarena ayer por la noche. Por eso yo, como soy parte del equipo que interviene en la parte psicológica de los chicos y de los adultos, por favor, les pido. Necesitan estar un poco tranquilos porque si no, si sobrecargamos la parte emocional no podemos sacarlos. Está clarísimo, doctora, es fundamental. Con respecto al testimonio de Macarena ayer, ¿qué puede aportar o qué nos puede sumar? Con la parte ilegal se encargan los abogados únicamente. Yo me encargo la parte de lo que es psicológico. ¿En lo psicológico ellas están estables en este momento? Están contenidos. Están contenidos. Los chicos recién ahora están empezando a estabilizarse un poco emocionalmente por eso del pedido de las cámaras. No, está clarísimo y por eso todo el respeto de nuestra parte desde el minuto cero. Tranquilos que vamos y seguimos trabajando. La idea es encontrar a Loan. Muy amable, gracias. De nada, buenos días. Gracias. Lo que habíamos anticipado, Facundo, el equipo de psicólogos que están trabajando con Macarena, que están trabajando con Camila, que están trabajando con los menores en este hotel, todo el respeto a nuestra parte desde el minuto cero porque hay menores por medio, pero es lo que te habíamos anticipado. Fíjate cómo viven en este lugar, en este hotel de 9 de julio que va a recibir la visita también del doctor Burlando por la tarde. Es todo este equipo que desde el minuto cero ha decidido avanzar presentando a los testigos de la jueza Poser Penso, presentándola primero a Camila, varias horas estuvieron de mujer. presentamos Lady Soft Ultra, protección y comodidad para hacer lo que quieras. Lady Soft. ...Fold Ranger Blanca y daría la impresión que volvemos a abonar la hipótesis del accidente. Es un ida y vuelta permanente esta causa, o sea, un ida y vuelta permanente, pero que tiene además, como bien explicó recién, la responsable en materia de salud mental de todo este equipo. Hay menores acá presentes también, menores que pasaron por cámaras Gessel en su momento, que quieren que vuelvan también a esa instancia y que merecen obviamente el mayor de los respetos. De hecho, esa es la realidad, al menos desde nuestra cobertura. Está clarísimo, Cristian, y siempre lo hemos hecho y has trabajado con mucha, y lo seguirás haciendo con mucha corrección. Vuelvo un minuto al informe burlando. Está pidiendo de todo, comité de búsqueda, está pidiendo volver a recorrer la ruta, está pidiendo ADN, está pidiendo más testimonios, está pidiendo secuestrar legajos de la comisaría 9 de julio, está pidiendo que se determinen si hay cámaras de seguridad. No hemos hablado de cámaras de seguridad en este caso, Cristian. ¿El pueblo tiene cámaras? Mirá, acá, por ejemplo, en este hotel tenés dos. Mirá, tenés dos perfectos y arriba de ellos tenés dos cámaras. Ahí arriba tenés dos cámaras. No son muchas, pero la única imagen que pudimos obtener, pero en un pueblo tan chico, la única imagen que pudimos obtener en esta zona fue recordar la imagen de José Padre con su hijo en Careta, que es el nombre del caballo que está en el campo de Catalina ahora. Perdón, y hemos hablado de cámaras en el hospital. ¿Se acuerdan? Sí. Con la llegada de Caillaba y de Pérez. Porque las cámaras van a servir también... Y hablamos del corte de luz también. Las cámaras, perdón, van a servir también para ver a qué hora pasaron la camioneta o el 4K o algún vehículo de otro de los implicados. ¿En qué horario? Entonces se va a poder ir siguiendo cámara por cámara, privada de las pocas que hay, un recorrido, ¿sí? Perdón, ¿vos hablaste de corte de luz, Cristian? ¿A qué hora? Sí, el corte de luz ese día. Ese día también por la tarde, que de hecho fue lo que motivó. Si ustedes tienen el testimonio de Pérez y Caillaba, que es exclusivo de Grupo América. Sí, sí, lo puso GPS, Rolo, ayer. Buscámelo o no eso, por favor. Impactante fue. Impactante, ¿eh? Esto es fundamental. Leyendo el material que puso ayer Rolando Graña en GPS, es impactante, porque la escuchamos en profundidad, lo que es la cuartada, entre comillas, o su verdad, tanto de Caillaba como de Pérez. Y Pérez en un momento manifiesta y habla de un corte de luz que por ese motivo recién pudo llegar a ver el segundo tiempo del partido. Llegó a las 4 de la tarde porque el primer tiempo no lo pudo ver precisamente por este corte de luz, que llegó a ver el segundo tiempo del partido a las 4 de la tarde. con lo cual ese corte de luz fue, se presume, entre las 3 y las 4 de la tarde. Claro. Bueno, de ese testimonio... Esperá que pongo el testimonio de Victoria, ¿vale? El señor Raldén nos dijo que fue un corte. Esperá, pongo el testimonio exclusivo que ayer presentó GPS aquí en la pantalla 24, un material muy importante que consiguió Rolando, que muestra... ¿Los testimonios suelen grabarse? ¿Suelen firmarse o no todos? En esta causa, sí, si vos te fijás, cuando los dos fiscales derivan la causa a la justicia federal, entre los 45 puntos ponen video filmaciones de las declaraciones testimoniales, eran en ese momento, de cada uno de los comensales. Y ellos la filman. El Marino Pérez, conocele la forma de hablar, porque hasta ahora lo teníamos en una foto, congelado en el tiempo, en esa foto del almuerzo. Era el único que miraba la cámara. ¿Lo recuerdan, no? Ahora van a verle los gestos de la boca, van a mirarle los ojos, van a conocerle el tono de voz, van a verlo hablar. Declarar en el marco de una indagatoria que recordemos es el primer acto procesal de defensa que un imputado tiene. ¿Puede mentir? ¿Puede mentir? Material exclusivo ayer es GPS. Míralo. Sí, por favor, primero su nombre, el SII. Sí, mi nombre es Carlos Guido Pérez, nos ofreció un almuerzo que iba a realizar el día 13 de junio con motivo del santo, que es San Antonio, del cual ella es devota y de hecho tiene un altar en su casa. Entonces, bueno, cuando llegó esa fecha, mi mujer, ese día o el día anterior, me dice «Mirá, tenemos que ir al almuerzo que nos invitó Catalina». Bueno, yo estoy muy acostumbrado a acompañar a mi esposa a todo ese tipo de reuniones que tiene permanentemente por su actividad, digamos, en el municipio, propia del municipio, pero aparte por su personalidad de ser una persona sumamente amistosa y muy apreciada por todo el mundo. Entonces, permanentemente nos están invitando a todo tipo de eventos. Eso fue, digamos, el motivo por el cual yo fui a ese almuerzo, principalmente para acompañar a mi esposa. Y la mayoría de la gente, la verdad que los conocía ahí en ese momento. Y nos dirigimos hacia la camioneta, porque ya nos estábamos yendo. Después me entero que la tía, en ese momento que estaban juntando a las mandarinas, aparentemente recibió un llamado, supuestamente de su esposo, consultándole por el niño, se había llegado, porque aparentemente se había trasladado y ya no era que estaban adelante, sino que se habían ido alrededor a un lugar donde también hay frutales, de aproximadamente 600 metros de ese lugar. Y el niño, que durante la comida, un par de veces él había ido y había venido, tenía una especial preocupación por el caballo, porque aparentemente habían venido con su papá a caballo desde el 9 de julio. Y yo me acuerdo que vino el niño un par de veces, papá, el caballo, que se estaba preocupado porque el caballo estaba suelto, y bueno, tenía el temor. Supuestamente el niño ya se venía al encuentro del lugar donde estábamos con el padre y es cuando esta tía recibió ese llamado de que, para confirmar, se había llegado. Acá no llegó todavía, aparentemente. Y en ese momento nos saludamos, nos despedimos, y es como que la señora Adelina y el padre del niño se van para el lado del callejón al encuentro, supuestamente, del niño que todavía no había llegado, pero que se estaba desplazando hasta ese lugar. Y de ninguna manera nosotros tomamos conocimiento de que el niño estaba perdido en ese momento. Para nosotros era una situación donde ellos iban hacia el encuentro de un niño que se desplazaba y que le habían avisado para que lo esperen porque querían confirmar si había llegado o no. Bueno, listo. Chau, chau, nos fuimos. Y bueno, ese es el momento donde oficialmente, alrededor de las 4 de la tarde, un poquito antes, oficialmente, digamos, vía telefónica, tengo que decir que es la primera denuncia que se hace a la policía. Comunicación oficial, o sea, no fue personal en la comisaría, pero sí vía telefónica, tomaron conocimiento de que el niño estaba perdido, y bueno, se les pidió que se desplazaran al lugar para colaborar en la búsqueda, que pidieran la colaboración de los bomberos, y nosotros nos subimos a la camioneta y nos fuimos. Le digo, vamos. Justo en ese momento volvía la luz, y era el momento que empezaría el segundo tiempo, así que eran las 4 de la tarde aproximadamente. Normalmente los partidos empezaban a las 3, 4 menos cuarto termina, y ahí 15 minutos, y a las 4 empieza, bueno, justo en ese momento vuelve la luz, pero no nos quedamos. Le digo, vamos, prioritario ir a buscar al chico. Cuando llega el comisario, viene con 4 agentes, y bueno, nosotros habíamos hecho la denuncia, ¿no es cierto? Así que bueno, me aproximo a comentarle más o menos lo que había ocurrido, y me dice, nosotros nos demoramos porque estábamos en otro operativo, creo que en un incendio, por eso es que, había tenido una demora de dos horas o más, desde el momento en que se hizo la denuncia, hasta que llegó la policía. Alrededor de las 6, 6 y media de la tarde, casi coincidente con la avenida del comisario, lo veo así, el tío político, que viene, pues yo en ese momento había terminado el recorrido, y me puse a descansar, un poco, está agotado. Y él llega también en ese momento, y estaba el papá del niño, estábamos los dos ahí, y llega el tío, y la verdad que venía todo transpirado, en cuero, es más, ellos están presentando una imagen donde ponen las hipótesis de conflicto, de conflicto, estoy hablando en términos navales, las hipótesis de la desaparición del niño, y nosotros estamos con mi hipótesis, número uno, han puesto mis fotos de casamiento, con mi esposa, y somos la hipótesis número uno, o sea, nosotros somos los que, si hubo una trata, un secuestro de un niño para negociarlo, nosotros somos los compradores, no lo puedo creer, sinceramente, me volví lo bueno. Tremendo este material, material exclusivo, por primera vez, lo escuchás hablar a Pérez, lo ves moverse, lo escuchás argumentar, voy a hacer una corrección, por eso tengo amigas como Valeria, esto no era la declaración indagatoria, sino la testimonial. Exacto, porque él no hizo uso de la palabra en el momento de la indagatoria, hasta ahora, los únicos que declararon fueron Miliapi y Benítez, creo que se llama. Es un material valiosísimo. Valiosísimo. ¿Sabes qué? Valiosísimo, felicitaciones a Pablo Ponzone y a todo el equipo de GPS, ayer cuando Rolando lo ponía al aire, era imposible no mirarlo, hay más, hay más. Y aparte se saca un montón de ese testimonial, fíjate, una persona que te da tal nivel de detalle, cuántos minutos del partido, cuándo se cortó la luz, quién llamó, cuántas veces el nene se paró y no, y después... Lo metódico de... Claro, pero deja otras sin ningún tipo de certeza. Cuando no te da certeza, es importante. Y creo que él se esmera en establecer los horarios, quizás para protegerse a sí mismo. Ezequiel, me pedís, ¿qué dices? Hay otra palabra clave que dijo conflictos, dijo una palabra clave, ¿y por qué? Porque cuando uno arma una estrategia o arma algo, busca saber también cuáles pueden ser los conflictos que puede llegar a tener en la situación que quiera abordar. Me confundí esa palabra que es importante, porque digo, tendrían pensado de antemano esos conflictos que podrían llegar a tener y no va a valorar este conflicto que sí tienen hoy en día, me parece importante. Y otra cosa muy importante es los gestos que hace, cómo mira hacia otro lado, cómo habla, cómo se dirige, creo que ahí también habría que analizarlo. Gabriela, sé que vos vas por otro lado, ahora vamos a hablar de... Pero te veía mirándolo muy atentamente, ¿no? Sí, sí, porque hay algunas palabras que dijo secuestro, compra, venta. Solito, ¿no? Está diciendo la palabra desaparición, pero... Y me impacta también dicho por un marino, ¿no? Por un ex marino. Me impacta un poco... De hecho, él en un momento determinado se da cuenta que quizás está brindando un testimonio, una declaración testimonial un poco fría, distante, y dice, ya estoy hablando como marino. Es que, te digo una cosa, no se los ve tristes, por más que él no tiene una relación directa, familiar con Loan, toda esa gente que está ahí, que hay un chiquito desaparecido, no se los ve tristes cuando hablan. Todo lo que... Los sospechosos, digamos, de este expediente. También es información esa. Ni preocupados. Ni preocupados, ni tristes. Es como... En este caso, este matrimonio, están hablando, como si fuera de algo súper lejano. Bueno, ahí Cata habla del matrimonio. Habló Pérez. Repetimos material exclusivo de ayer, de GPS, valiosísimo, para poder profundizar. Habló Pérez, habló Callaba. Son tres partes de Callaba. Para escucharla también en forma detenida. Quizás la habíamos escuchado en algunos videos de su época de funcionaria pública. Pero no hablando de Loan. Mirá. Me llamo María Victoria Caillava. Ella el 9 de mayo, creo que fue, que fuimos con la Virgen y ahí ella me dice, el 13 estoy por hacer un almuerzo, me dice ella, por San Antonio. Ya sabía. Claro, yo le dije a ella, haceme acordar, porque tengo tantas cosas que le digo, haceme acordar. Y me hizo acordar. ¿Y yo le dije? ¿La madre ya sabía que ella estaba por hacer un 13? Sí, 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 sí. Ella me dijo, mira que en junio estoy queriendo hacer esa sanación. La Udelina sabía que iba a estar porque es la hija que va todos los días a cocinarle a la mamá, pero no sabía de los demás. No, no. ¿Ni de José no sabía? No, no, no. ¿Ni de José? No, ni de José. ¿Y de los hombres? No, porque la verdad que yo no sabía nada. ¿Y de la Udelina suponía usted que? No, yo suponía que iba a estar la Udelina porque ella, la otra vez que yo fui a almorzar, ella fue la que cocinó. Almorzamos fue rápido el almuerzo, digamos, y después las mujeres se levantan a lavar los platos y como los chicos no estaban mal en la mesa y la lavan ahí en un cuento y van poniendo los platos arriba de la mesa. ¿Vio? Y los chicos como que van a buscar las mandarinas porque Catalina tiene plantas de mandarina ahí a seis pasos de donde estábamos almorzando. Y se van a buscar mandarinas, vienen todos para acá. Nosotros quedamos los cuatro solamente sobre mesa que fue Catalina, mi esposo, José, el papá de Luán y yo. Los cuatro quedamos en la mesa permanentemente. Pensé que la Udelina había estado en la cocina y no, y que los demás fueron a tomar la mandarina y yo que al entrar a la casa de Catalina ella tiene un patio así que bien bajo el pasto. Yo pensé que estaban todos ahí porque en ningún momento nadie dijo que se iban al monte o tampoco escuché que le pidan permiso al papá y Luán lo llevamos a Luán. en ningún momento mencionaron nada. Nada de nada. Primera parte de Victoria Caillaba. Repito, material exclusivo, gentileza de GPS. Ayer lo presentó Rolando por la pantalla de A24. Habíamos leído las declaraciones. Qué tan distinto es escuchar, ver, ver esa comunicación incluso no verbal que se da. Movimiento de las manos, sentir si están nerviosos, ver cómo argumentan, esto que marcaba Cata. No se los ve angustiados. No. Si a mí me involucran en una historia semejante o si yo voy a comer un asado con amigos y pasa algo, vos estás, no digo semi quebrado, pero angustiado, te haces preguntas. Preocupado. Parece como, de verdad, como si estuvieran hablando de una casa, no de un ser humano, no de un chiquito que falta, que los papás no lo encuentran. Mirá, yo te aporto algo. Siempre hablando en base a los trascendidos que pudimos obtener periodísticamente. Vos sabés que ella recién dice yo no sabía que iba a ir la Udelina. Mentira. Porque del chat que sí se publicó entre ellas, le dice, corazón, mañana venís, al pollo que hace, vamos a tener el pollo. Sí, sí. Hacen un jueguito de que había alcohol, que va, ¿qué vas a traer? Hay que llevar lo que vas a tomar y una petaquita también. Una petaquita, jajaja. Como que se emborrachan. Bueno, está bien, eso es la charla de alguien con quien tenés confianza, con quien, evidentemente, sabías que iba a ir. Ahora dice, no sabía que iba a ir. Y otra cosa que querría chequearla, seguramente ustedes lo tienen en el archivo, dice, yo hacía mucho que sabía que se iba a hacer este almuerzo por San Antonio. Como mucho si fue... Si fue el día anterior que le avisaron. Y aparte la abuela, otra más, una inexactitud. Y la abuela había dicho, bueno, yo como encontré el celular que había perdido y le había pedido a San Antonio que me lo encuentre, entonces armé esto para el Día del Santo, no este almuerzo. Entonces, ¿desde cuándo lo sabía? Acá hay cuestiones que no están claras. Y además de eso, imagínate, vos vas a la casa de alguien a comer, se pierde un nene de cinco años, ¿te vas a ir a querer ver el partido? ¿O te vas a quedar aquí? Eso es fundamental. No, eso me parece algo que hasta el risor El ABC humanitario. Si perdió un chiquito, encabezá la búsqueda. Claro. Sobre todo, es uno de los... A los padres, a la familia. Todos juntos, todos los adultos que están ahí, todos juntos, ¿sabés qué? Es muy importante lo que acabas de decir, Ezequiel. No nos habíamos detenido en esa actitud del matrimonio. Hay más. Vamos por más de Victoria Callaba. Dale. Hay más material, miren. Y mi marido, a la... ¿Qué sé yo? Ahora ha sido diez, dos y cuatro, por ahí, aproximadamente, me decía, vamos, porque ese día jugaba River, nosotros somos, el socio y fanático de River, como mi marido me estaba insistiendo para irla enseguida porque el camino era bastante feo, le digo a Catalina que me convide unas mandarinas para llevar y tomar el partido mientras miraba el partido en mi casa. Vamos con Catalina a bajar las mandarinas y después se suma la Udelina, nos llega y se pone a ayudar a bajar las mandarinas. Mi marido y José, el papá y el Juan, quedaron en la mesa conversando, seis días en la mesa y yo jamás se movieron de la mesa. Y al ratito, lo más que ella llegó, al que bajamos unas mandarinas más, recibe un llamado de teléfono. Ella, ahí recibe un llamado de teléfono. Y ella se retira un poco de nosotros, se aleja otra vez un poquito de la planta mandarina. Y ahí, yo escuché que hablaba, que hablaba y después me viene y me dice, Vicky, yo te dejo, me voy, porque me llamó Antonio, dice, y me dice que Luan quiso venir cerca del papá y me pregunta si acá llegó y no llegó. Me dice, me voy a buscarle, que me voy a encontrarlo en el callejón, dice ella. Ven, yo lo tomé como que Luan estaba viniendo y que ella iba al encuentro. Vamos hasta mi camioneta, subimos nosotros, cargamos la mandarina y le digo a Catalina, cualquier cosa, avísame, le digo. ¿Y ahí la Udelina seguía todavía con ustedes o ya se había ido? No, ella se despidió a nosotros y ella y José y ellos dos se fueron y nosotros nos fuimos, nos despidimos de todos ahí. Todos juntos, todos juntos fuimos también. ¿La Udelina y José? Sí, señor, todos juntos. Cuando llego a mi casa no había luz el 9 de julio, no había luz. Entonces, recibo el llamado de Catalina, que eso habrá sido aproximadamente las tres, tres menos, un minuto, dos, no sé decirlo. No había pensado partido otro día, no tenía luz. No teníamos luz, claro, no teníamos luz, pero era en ese momento. Y ella me dice, Victoria, me dice, ¿no le viste a Luan por el camino? No, Catalina, no le encontramos al muchachito, me dice. Me dice, ella, fíjate en tu camioneta si no subió a esconderse. Igual, hablando con Catalina, me voy, nos vamos los dos hasta la camioneta, miramos. Yo me tiré abajo incluso porque veo que a veces los chicos se meten ahí en el cardano o algo, uno piensa, ¿no? Qué sé yo. Yo miré todo. Le digo a Catalina, mira Catalina, acá no está, le digo yo, voy a llamar a la policía, le digo, porque tenemos que avisar que me ayuden a buscarlo antes que entre el sol, a las seis ya entra el sol, luego empieza a entrar, vamos, para tener más ayuda. Y fue así que yo llamé, está en mi celular, basta todos los registros de las llamadas, llamé a un policía conocido y él me dice, Vicky, yo no estoy de servicio pero le voy a dar tu número al oficial Torres que te llame. Y el oficial Torres a los diez minutos me llamó aproximadamente y le pedí también que por favor le pida a bomberos que vaya a ayudarnos. Corté con el oficial Torres y alzamos abrigo y agua y nos fuimos con mi marido nuevamente al campo. O sea, nosotros llegamos a nuestra casa, estuvimos ahí ese momento que se hizo la comunicación con Catalina, que llamé al policía, después el oficial me llamó, miramos la camioneta y regresamos al campo por nosotros. Y acá vuelve la pregunta que hacía Ezequiel, ¿no? El aporte que hacía Ezequiel. Y desaparece un chiquito y te vas. Esto no lo pueden explicar. Evidentemente no lo pueden explicar. Ella da toda una explicación que es fanática. Yo también soy fanático de River pero pasa algo de estas características lo más raro es ¿buscó debajo de la camioneta en el cardan a un niño de cinco años? Es muy raro. Creo que ahí hay tal vez la traición del inconsciente. Me parece que ahí algo se deslizó que no debió haber. Y ahí hay un hombre importante que no hay que dejarlo pasar. Dijo que se comunicó con el oficial Torres. Sí, sí. ¿Qué sabemos de eso? Bueno, por eso burlando pide esto. Exactamente. Por eso burlando Valeria lo remarcaba pone la lupa grande y dice toda la policía en cuestionamiento todos los legajos en cuestionamiento todas las cámaras del pueblo privadas, públicas, dámelas. Ahora eso no lo tenía que hacer antes la justicia federal digo, ¿no? Como reciente que llegar burlando Facu para que hagan eso. Bueno, pero es que primero han empezado de cero en la justicia federal fíjate esto del luminol debió haber hecho se debió haber hecho cuando secuestraron la carneta. Claro, pero ¿por qué se le ocurre a un abogado? Digo, ¿por qué tiene que entrar burlando para pedir eso? El luminol lo hizo la justicia de movida. Hay falta de mérito en lo que es la investigación por eso burlando se mete y pide todos los puntos de pericia o pide varios cuestionamientos que hasta ahora no se habían dado porque sabe que hay cosas todavía a investigar que no se han investigado. Hay una parte más y en minutos volvemos a abordar la pista religiosa está Gabriela Zaidón vamos a hablar de el contexto de las creencias populares allí en ese lugar más de Victoria que hay llava documento muy importante quizás haya sido el material más importante que ha puesto este canal al aire desde que comenzó el caso a 25 días gentileza de GPS ayer lo presentó Rolando mira más yo entré a mi consulta y la doctora me terminó atendiendo como a las 11 de la mañana más o menos estábamos los dos mi esposo siempre me acompaña a mis consultas estábamos los dos y salimos de la consulta ella me manda a hacer un análisis me pide nuevamente miró mi placa miró mis análisis y fuimos con mi marido a sociedad militar él es de la armada argentina él había ganado justo le informaron tres días antes cuatro días antes que ganó un juicio al estado y que tenía para cobrar 3 millones y algo eran 900 creo que era fuimos a sociedad militar porque tenemos en todos lados tenemos las cuentas en conjunto y retiramos una plata porque nosotros estamos mandando a hacer una casa rodante en Chaco en la Tigre ¿vio? entonces retiramos la plata y de ahí nosotros fuimos a una farmacia porque me mandó unos remedios mi doctora y no podía conseguir una farmacia fui a otra y después de ahí nos fuimos a almorzar porque se hizo muy tarde ya cuando salimos de sociedad militar fuimos a almorzar no regresamos ese día nosotros teniendo toda esa plata en el auto era complicado andar en el auto entonces le digo ¿cuánta plata tenías? y nos sacó todo era porque una parte le transfirió él va a saber bien porque yo la verdad que no me acuerdo el monto que transfirió al de la casa rodante y otro poco teníamos que llevarle en efectivo que sacamos ahí del sociedad militar del banco que tienen en sociedad militar o sea llevaron los celulares que nosotros dimos ahí para que cuando operiten van a ver todo o sea es cuestión de entrar y mirar y está todo ahí las consultas de la doctora el análisis que retiré y que pagué pagué todo con mi home banking desde mi celular la farmacia también que me mandó medicamento pagué con mi home banking así que ¿a usted lo vio que ella es normal? yo lo vi normal lo vi un chico sano o sea que usted se va o sea va viendo al día el almuerzo usted se va justo cuando bien se toma conocimiento de que se perdió él digamos claro cuando recibe el llamado laudelina pero ella me dice así me voy a encontrarlo está en el calle seguro que está en el callejón nomás yo lo tomé como que iba al encuentro yo creía que por ahí o se cayó en algún pozo o que le lastimó algún animal el nene estaba inconsciente y no podía contestar por eso porque todos le llamábamos los gritos pero se rastrigió todo y no había nada porque vamos a encontrarlo no es un nene tan chico no se lo va a ver pienso yo después ya entro en la duda de Antonio para mí viste esa que se María Victoria caillaba y hay más y hay más primero viste al Marino Pérez un hombre que había llegado Valeria a un rango importante en la Marina muy capitán de navío tengo todos los destinos donde trabajó maneja perfectamente lo que es táctica estrategia manejo de logística fue estuvo a cargo de todo lo que es la parte contable del Estado Mayor Conjunto de la Armada es importantísimo estuvo en comandos especiales tengo casi toda su carrera es decir no es una persona improvisada tiene manejo como dijo recién Ezequiel de lo que es la visión cuál va a ser el conflicto cuáles van a ser los posibles problemas con qué se va a encontrar no te olvides que una persona que tuvo varios destinos en la Armada tiene conocidos en frontera en otras fuerzas y tiene un modo de estar presente en la sociedad de 9 de julio y de resistencia que está siendo objetada por la Armada a través de un sumario ¿por qué? porque habitualmente se manejaba estando retirado con uniforme eso es poner acá estoy yo y nadie se le atrevía a nada y sobre todo en lugares como en pueblos como estos claro, claro en un pueblo chico se te baja en la estación de servicio un marino vestido de marino mira recién vi algo cuando declaraba a Caileaba dijo porque mi marido e hizo así me acompaña a todos lados como que lo tenía ahí al lado en el plano no se ve pero eso no está permitido en una testimonial no puede estar otro testigo escuchando aunque los estén acusando de lo mismo en ese momento no estaban acusados que eran testigos estaban todos contando que había pasado y se puede contaminar digamos legalmente no puede estar ni un abogado que te ayude te asesore tiene que estar de espaldas y otra cosa pero no sabemos Valeria si está suponemos pero hizo así me acompañaba mi marido como cuando lo tenés ahí pero ¿por ahí está en un cuarto contigo? puede ser habría que verificarlo está bien yo ya empiezo a ver irregularidades por ejemplo dijo me acompaña mi marido a todos los turnos médicos mentira ¿por qué? y porque cuando fue al hospital sola de urgencia esa noche que está el video de cuando baja la guardia fue absolutamente sola entró sola y si estaba tan mal ¿se entiende que están mintiendo? se suma un testimonio más Bernardino Antonio Benítez el Antonio así lo conocían en el lugar dato no menor yo vengo insistiendo mucho con esto a Benítez es al único que le hacen una prueba se la hacen a todos pero es del único que rescatan un hisopado en una parte íntima y se paran para profundizar esa prueba al único al único ¿por qué? algo habrán visto los médicos no está claro es al único el tío de Loan el marido de la Udelina es el primero que se levanta de la mesa hacia el naranjal míralo el cacho me estuvo a bajar las pocas frutas que había que iba parqué todo porque había y acá me sentí yo me sentí acá mi hijo estaba acá acostado por mí y Loan estaba ahí los otros chicos estaban acá estuve pelando las frutas fue mi hijo primero la chica el de Amin el tercero fue Loan y le pedí la fruta ¿de dónde vienen los otros? los otros me aparecen de acá esa fue la pared le veo que viene al señor la pared con la señora los chicos venían a la fruta venían a la boca a la boca ¿cuánto tiempo después de que volviste hasta acá? a los diez minutos me llegaron yo se pude tomar papá después de cuando suena el teléfono la señora mire se pone ahí en el momento de la casa hablando con ustedes todo el tiempo estuve sentado pero mi hija se fue de ahí con otro chico más querían miraban las frutas que había limones y yo le dije que no no se va y ella estaba todo el tiempo cuando cortó el señor a mí hablar por teléfono le dije vamos disculpe y su mujer donde estaba no le he visto a mi señora no le he visto cuando aparecen los chicos con el resto de los mayores los otros dos por donde aparecen por esta entrada esa es la entrada que viene con la señora y todos los hijos estuve solo juntado ahí después entonces después que viene esa llamada a Ramírez ahí voy a decir vamos con quien dice vamos yo le digo vamos bueno salen por ahí ahora sí señor con quien se fueron por ahí con Ramírez y los chicos ahí salimos y la señora Miriardo también salió la señora Miriardo y por qué salen por ahí a mí para la vuelta para así de todo sí y en qué momento de toda esta circunción de no contar no lo ve más cuando le pasen la fruta es la única imagen que tenemos esa es la última imagen que tenemos tampoco escuchaste la voz de él que diga nada no escuché nada Benítez en la reconstrucción en el famoso naranjal que alguien dijo por ahí mandarina alguien mencionó limones ahí estaba contándole como testigo todavía a los efectivos policiales las últimas imágenes que recuerda de Loan breve pausa y segunda parte de Benítez ya venimos 13 y 29 nos habíamos quedado en el material que ayer puso Rolando en GPS mostrando la declaración de Pérez la de Caillava y la reconstrucción que hace Bernardino Antonio Benítez segunda parte mira por acá llegamos dijo que le faltaba un men tío tío faltan cinco faltan cinco yo me doy vuelta mirá me falta Nicole de Nicole dice falta falta un men falta un men y nos vamos me doy vuelta y falta mi sobrino y falta Loan hasta ahí la reconstrucción que se hacía con Benítez que es quizás Valeria uno de los personajes que menos cierra esta historia ¿no? sí o que tal vez es el que más cierra para un final lo tengo que decir porque generalmente no se aborda abuso sexual seguido de muerte contra un menor de edad ¿no? que es una de las hipótesis que lamentablemente son más firmes en el sentido y corregime Valeria pero en los casos de desaparición de niños y niñas en la Argentina la estadística va por ahí va por ahí más que por una red de captación no hay ninguna hipótesis descartada pero digo Benítez tiene antecedentes a Benítez le hicieron pericias genitales pero ¿sabes qué? se te cae esa teoría esa hipótesis cuando tenés toda esta serie de encubrimientos ¿por qué un comisario iba a querer cubrir a un tipo una persona muy humilde con este perfil de abusador ¿por qué? ¿por qué iba como dicen los fiscales a obstruir y a encubrir y a distorsionar prueba digamos que el perfil te caigaba en Pérez que se entona un poco en ese almuerzo bueno sí si vamos al tema de las clases sociales pero también tenés antecedentes que ella hacía visitas a lugares humildes por toda la cuestión política la cuestión de la virgen de Itatia a mí alguien una fuente me contó que también había interés en el campo la señora sí Cailiaba tiene muchos más campos que todavía no los en el campo lindero también una alternativa era formar parte y todo eso se da en un contexto que nosotros lo contábamos la semana pasada pero que bien va a contar Gabriela escritora colega autora de santos ruteros todo el contexto del caso Loan se da en el marco de creencias populares presentado de esta manera y hablamos con Gabriela a ver este es el hueso humano este es el hueso humano es el santo lobo de la muerte este es el hueso de un cráneo y quiere ver lo que va abajo la piel eso es lo que también se pone en la piel ese se pone abajo de la piel tengo tres porque tengo una espada la gente lo llama el señor de la muerte millares de fieles la rinden un culto semisecreto que culmina el 15 de agosto con las misas que le ofrecen ante los altares de las capillas privadas oh poderosísimo señor la muerte vos que sos el conquistador de poderes el hacedor de milagros que fuiste escarnecido flagelado de espina muerto y sepultado y aún así triunfante con tus diez mandamientos aplastaste a tu enemigo al demonio alabo y bendigo tu nombre y te pido oh señor la muerte la gracia de ser yo Rubén vencedor de mis enemigos y no subvencido que perseguidome libres por tu santa gloria amén señor de la muerte muerte a mis enemigos yo lo conocí al santo estando en la calle pero nunca le di la importancia apareció una imagen de él en un momento muy crítico de mi vida estar detenido lejos de la familia él me ayudó a salir adelante a protegerme sobre todas las cosas tenía mi santo mi santa muerte que me protegía día y noche y el que me guió estando adentro yo nunca miré algo lejano la libertad siendo que tenía prisión perpetua tenía una seguridad interna que mi santo me iba a sacar y me llevó siete años desde que empecé la conmutación de pena y sin darme cuenta de un día para el otro lo estuve tallando yo no lo elegí san la muerte me eligió a mí esto frenó la fuerza de la de la bala porque si no o si no en el momento en el momento me notaba saliendo la bala por mi espalda y dejando un braco así grande hace 99 años que está el santuario este es uno de los primeros santuarios que se conoció mi abuelo lo supo encontrar él acá en la zona de empedrado en la costa del río Paraná encontró una cajita de fósforo la reliquia esa la imagen de san la muerte tallado en oro y bueno fue así donde que mi abuelito lo supo festejar al señor san la muerte hay muchos que lo usan para cosas malas es conocido lo que vienen a ese porque eso traen cosas negras y acá hasta ahí parte de lo que veíamos imágenes de un muy buen documental san la muerte el santo prohibido y de otro documental de Ari Juárez san la muerte gabriela este es el contexto si de todas maneras escuchando el testimonio de victoria estaba pensando que esto se da en una constelación religiosa podemos decir que hay que leer la constelación victoria dice que se encontró con catalina en la virgen supongo que habrá sido alguna procesión o evento de la virgen de Itatí que es la virgen dominante en la zona de corrientes está el almuerzo en honor a san antonio o sea ahí tenemos dos santos por eso vamos a hablar de constelación religiosa claro donde en el altar de san antonio más oculto está san la muerte que tiene esta esta carga positiva y negativa como también se ve en el documental la udelina perdón catalina también habló de ella le había pedido al gauchito gil y el gauchito gil no le estaba respondiendo y habló del pomberito quiero decir hay que leer la constelación religiosa completa para entender esto que vos decís del contexto pero por otro lado también tenemos que tratar de entender que son exactamente los santos populares en el sentido de que los santos populares se les pide la gente les pide los devotos hay donde por ejemplo la justicia falla donde las instituciones fallan porque generalmente los santos populares son sanadores además san la muerte en su origen es un paché es un santo curador sanador protector después que se involucre con la cuestión que es la otra línea que me parece que está bastante descartada pero que en su momento se manejó del ritual satánico eso te quería preguntar bueno ¿existen santos populares o rituales populares a los que se les paga con el cuerpo con el cuerpo humano? el tema del sacrificio humano tiene que ver con las religiones antiguas porque recordemos que también lo hacían los egipcios y en todas las religiones antiguas hubo sacrificios humanos esto es por un lado las religiones originarias tienen el tema de los sacrificios humanos pero también está más vinculado a la cuestión también la parte umbanda o la parte de la macumba la parte de las religiones africanas que llegan con la esclavitud y siempre muchas veces también hay que pensar que en estos casos son pueblos sometidos que de alguna manera también están tratando de sostener su propia religiosidad y también de cierta cosa de búsqueda de justicia que por momentos también torna a venganza digamos ahí las diferencias en la cosa de que también vos sabés que me llamó la atención que yo lo pude entrevistar al cura yo le pregunté porque a ver San Antonio es un santo católico si exacto si lo conocemos todos mucho por el santo del amor pierden las cosas también bueno el niño perdido es un San Antonio San Antonio eso es muy curioso esta cosa de que después se pierde un niño después de la fiesta de San Antonio San Antonio y se pierde un niño y voy a decir que es un santo que se le pide por las cosas perdidas no sé mi abuela siempre me decía si perdés algo yo pedíle a San Antonio si pedís un novio le pedís a San Antonio ahora el cura me decía que hay mucha gente en la zona que es católica pero que hay mucha gente que no es católica que venera algunos santos católicos y otros si en general la mayor parte de la Argentina bueno la Argentina es un país mayoritariamente católico y los por ejemplo la gente que venera los santos paganos o populares la mayoría son católicos porque el catolicismo es una religión que admite santos a diferencia del judaísmo o de incluso de algunas líneas del protestantismo aunque los evangelistas muchas veces también en el evangelismo están estas otras esta otra religiosidad este como entramado Catalina es como que condensa mucho este entramado religioso vos viste los altares en la casa de Catalina claro Abriela sincréticos mezclados claro porque por ejemplo hay mucha floración de distintos colores eso tiene que ver con las ofrendas el tipo de ofrendas la diferencia de las ofrendas o sea en la religiosidad popular no es solo la vela las velas negras para San la Muerte también en algunas en la versión mala de San la Muerte digamos hay una versión mala y una versión pura buenos o malos somos las personas eso también tengámoslo en cuenta eso me lo dijo un devoto de San la Muerte que tenía un como un gran altar no es malo ni bueno que la gente tenga fe el tema que hace después con esa fe no es malo ni bueno al santo sino quien la persona clarísimo pero San la Muerte sale del catolicismo digamos San la Muerte es un es un santo que tiene en su origen distintas explicaciones una de ellas es un sacerdote jesuita que cuando expulsan a los jesuitas él se queda curando a los leprosos porque entre los guaraníes en los pueblos guaraníes la lepra era muy común en aquella época en la época de la colonización y cuando lo descubren que se queda no atendiendo a lo que la orden le está indicando lo meten en cana por decirlo por eso también va a ser el santo de los presos de los presos claro y hace huelga de hambre diríamos hoy entonces lo encuentran finalmente cuando abren la celda un hombre parado depollado en una pared con un callado que después se identifica con la guadaña de la muerte hecho piel y hueso pensemos que piel y hueso eso también está en otra de las explicaciones mitológicas es también lo que encuentran los guaraníes cuando viene la conquista con la cruz y Cristo piel y hueso claro porque ahí veíamos en los documentales que también hay un ritual que es bastante extremo que es tallar huesos humanos y luego que te hagan un agujero en el cuerpo y el hueso vaya dentro de tu cuerpo si porque se supone que el santo de esa manera te protege y sobre todo insisto en la versión tumbera del santo te protege de la muerte pero la de Lina tenía esa tradición por ejemplo no no esto es una cosa más tumbera que también esos tatuajes enormes que vimos en el documental perdón que te interrumpa porque tiene que ver con este caso en corrientes está el famoso caso de Ramoncito que a él cuando le hacen la autopsia luego de tanto primero muerto en las vías del tren le faltaban huesos y justamente era porque la gente que lo había captado para este ritual y este sacrificio lo que era veneraba a través de los huesos no nada físico ni quemar gallina ni todo ese tipo de cosas huesos humanos y ahí le encuentro relación con esta teoría que primero se había pensado siempre aclaramos abriela vos lo decías muy bien cualquier tipo de creencia cualquier tipo de fe no puede justificar la muerte de nadie menos niño de nadie pero vos ponés una creencia popular o una creencia religiosa y el código penal y eso tiene que combinarse bien exacto y una cosa se le pone arriba a la otra estamos en problemas si ahora insisto con esta cosa de que muchas veces los creyentes lo que y los presos también por ejemplo presos por causas injustas en el origen también de San la Muerte ante la impericia las impericias que ustedes mismos están hablando de la justicia de la de la institución policial como una investigación falla claro pero las instituciones del poder digamos también es algo de las personas que están en situaciones de mayor marginalidad o de mayor vulnerabilidad social abandonados por las instituciones del poder entonces como que vas a buscarlo en los santos exacto y les pedís a los santos que te protejan y te salven Gaby que podemos decir del pomberito bueno el pomberito tiene que ver también con la tradición guaranítica con los mitos guaraníes tenemos también los mitos griegos en los mitos griegos los padres se comen a los hijos esto lo digo entre paréntesis como cuando pensamos a veces en las creencias los dioses griegos los dioses griegos bueno pero viene desde allá de ese hijo no lo que quiero decir es que cuando criticamos la creencia desde un lugar un poco clasista y porteño céntrico y eurocéntrico que tenemos no tenemos en cuenta que también hay dioses guaraníes guaraníticos donde el pomberito miramos los mitos griegos pero no los guaraníes claro los mitos griegos nos parecen super literarios y que se yo y los guaraníes nos parecen una ignorancia es lo que tenés más cerca tuyo y es lo que sos más y sos más porque estamos acá más cerca aparte el pomberito fue también la excusa de muchos embarazos claro en misiones sobre todo también el pomberito no se usaba para que los chicos nos salgan a la hora de la zona ese es el que hay un cuento Horacio que toca maravilloso claro pero el pomberito porque el pomberito en realidad tiene que ver con las mujeres o sea es como en realidad es la representación del violador es el es incluso el aspecto físico blanco como si no es oscuro tiene pelos en los pies por eso está claro esperame esperame que hago una pausa y seguimos porque hay mucha gente interesada mostrame el libro por favor a cámara Santos Ruteros que interesante uno de los tantos libros que tiene Gabriela que es una gran escritora ahora volvemos sobre este punto 25 días pocas certezas hoy un ADN que termina de confirmarse que sería sangre de un genoma masculino es lo más importante del día brevísima la pausa y volvemos con la charla Jesucristo ¿no ves que uno de los crucifijos grandes que llevan los padres curas tienen una calavera sin ojo sin nariz ahí en la cruz también talla en hueso y si es hueso de cristiano mejor porque ese ya está bendecido dos veces cuando aquí le me dijo vamos a viajar para mí fue una alegría enorme la semigra mi mujer y mi santo y me arrodillé a él yo tengo un altar chico pero grande para mí a la vez y dije bueno ahí estoy esperé tanto este momento y no lo voy a no lo voy a desaparecer así que un gran momento y un gran día para mí y también para mi familia ya está este es un paso importantísimo el santo te va a bendecir y te va a guiar en todo ¡Viva señora Muerte! ¡Viva! ser la muerte para mí es lo más poderoso que hay en todos los sentidos y él te va a guiar te va a ayudar eso es como aceptarlo al santo ¿sería más o menos? no, no, no eso es como agradecer hacer cuerpo y alma en el santo ok Santa Muerte para mí esto ¿me entiendes? yo te digo 13.53 parte de lo que estábamos charlando aquí en la mesa y les voy a pedir seguramente una mirada final de lo que ha sido este día pero arranco con vos Gabriela Gabriela es autora de Santos Ruteros un libro muy interesante mostralo mostralo siempre hay que mostrar los libros en la hipótesis de una pista religiosa se tendrá que trabajar con todos estos saberes y conocimientos sí, claro que por supuesto la policía regional la conoce conoce y seguramente incluso porque muchos muchos de ellos profesarán eso seguro que son muchos son devotos también o sea que en la región sí se conoce y no entiendo que no se tiene como prejuicio digamos porque me parece que hay también muchos prejuicios alrededor del tema mucho prejuicio hablabas vos antes de la mirada que teníamos desde la capital muchas veces claro básicamente básicamente desde la capital pero estaba pensando también en esta cosa del valor de los huesitos de los huesos y hay algo que es muy espeluznante que es esa cosa de que el valor del hueso de niño es mayor que el valor del hueso de adulto para la fábrica de las imágenes de San la Muerte que además entre paréntesis también hay artistas que hacen que construyen y que fabrican imágenes de San la Muerte ya se convirtió también en un arte lo mismo que el arte del tatuaje y hay Gabriela santos nuevos populares Maradona tengo un libro sobre Maradona que se llama Super Dios la construcción de Maradona como santo laico yo a Diego hay mucha gente que va a besar primero es un santo en Nápoles pero claramente es un santo y acá hay bueno está la iglesia maradoniana es un santo que fue construido como santo en vida bueno eso sería para todo otro programa pero pero sí sí hay bueno y dentro de los nuevos previos a Maradona que a mi criterio es el último santo popular argentino está el Frente Vital que es un pibe chorro que fue el Frente Vital en la zona de Tigre claro que van a rezar los delincuentes claro y que fue asesinado en un caso de gatillo fácil por un policía en su casa desarmado y que claro le van a rezar le piden además por un montón de cosas allí hay un texto de Cristian Alarcón sí un libro digamos que son santos no canonizados por la iglesia si hablamos de santos populares hablamos de santos no canonizados por la iglesia claro y el Gautito Gil Gautito Gil tampoco canonizados por la iglesia es nuestro gran santo popular argentino la difunta Correa tampoco es canonizada no 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 van a ser canonizados nunca por distintos motivos podemos explicarlos pero por distintos motivos Gilda Gilda claro a eso te iba a preguntar Gilda también Gilda está asociado al tema bueno la propia vista claro está asociado mucho al tema de las rutas también está asociado al tema de las rutas porque el tema de los accidentes viales la Argentina es uno de los países con más accidentes viales en rutas entonces también a quien se le pide que te protejan la ruta cuando no están la educación vial no es suficiente los controles no son suficientes digamos donde el humano no está cumpliendo ahí viene el santo a pedir le vamos a pedir al santo digamos eso es un poco el criterio bueno es interesante ponerlo obviamente en contexto ayuda a entender ayuda a entender claro por supuesto en qué creencias están parados todos los acusados y también la familia de Lohan voy a recapitular para mí uno de los temas más importantes del día es esa pericia Ezequiel de la que hablamos que es una prueba directa que es una prueba indiciaria explíquenlo un poco desde la criminalística y desde el derecho penal Ezequiel y Valeria para poder darle también contexto a eso bien indiciaria es cuando justamente podemos encontrar o hallar algo en el lugar de los hechos y no va a indicar por eso es indiciaria esos indicios cuando son transportados al laboratorio se van a transformar en evidencias y esa es evidencia para que la gente entienda cuando vamos a un juicio se transforman en pruebas ese sería el proceso ahora este indicio que se encontró ahora es una evidencia ¿por qué? porque ya verificamos de que es sangre de que es sangre humana y que pertenece a un masculino ahora nos falta ver como vos lo explicaste bien hoy grupo y factor y si verdaderamente pertenece a Lohan si el grupo y factor corresponden con los del y la sangre que ofreció el papá de Lohan exacto porque entiendo que por ahí es la línea masculina exacto así es luego va directamente a lo que es el cotejo de ADN y estructuralmente ya va a ser irrefutable esa pericia como vos dijiste ese es un camino que yo miraría con mucha atención yo tengo que ser el personaje malvado de esta mesa porque a mi me llama mucho la atención que luego de el sábado pasado instalar la teoría del atropellamiento de el sábado este la hija de quien había denunciado este atropellamiento del niño por parte de Cailiaba y Pérez justo hoy lunes aparece la prueba de en un guardabarro de sangre masculina tantos días después y hablo de me hace ruido eso vale me hace ruido la temporalidad la temporalidad pero aparte digo donde estuvo la camioneta que cadena de custodia se hizo como se tomó esa muestra y tal vez nos socorra el criminalista explicando el impacto de la mancha de sangre se puede fingir no se puede fingir además de eso la camioneta se había lavado también supuestamente se puede construir eso bueno ahí va hoy al inicio del programa hablamos de lo que son los patrones hemáticos eso es fundamental para ver de qué tipo de mancha de sangre no es que uno encuentra una mancha de sangre y listo es una mancha de sangre no bueno hay que ver cuál es el patrón si es por salpicaduras si es por un goteo ¿a qué llamas patrón hemático? patrón hemático justamente son las morfologías que se le puede dar a lo que es claro la sangre para saber de qué estamos hablando si por ejemplo yo con una mano de sangre me apoyo bueno esto va a ser por contacto si a mí me gotea la sangre bueno va a ser goteo si yo estoy sentado puede ser por escurrimiento bueno así hay para poder determinar y tenemos que ver de qué tipo de patrón hemático estamos hablando bien Ezequiel muchas gracias gracias Valeria gracias Gabriela placer tenerte acá gracias leanla Gabriela que es una gran escritora una genia total Cata gracias no gracias a vos Fabio bueno gracias también nos reencontramos mañana 12 del mediodía mañana feriado aquí vamos a estar acompañándolos no se muevan que ya viene Nahuel ya viene Diego ya viene la continuidad informativa chau 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 Gracias por ver el video.